Atención señoras y señores Se apasiona mucho la música y vienen varios proyectos para ti musicales, pero hiciste un crossover a la televisión, a las series, claro. Increíble, yo creo que eso fue lo que nos abrió la puerta en Hollywood y gracias a eso no se imaginan lo que viene, lo que está pasando después del proyecto con Iva Longoria, con quien estoy desarrollando una serie ahorita mismo, que pronto se van a enterar de qué se trata, vino lo del musical de Fox, donde tuve la oportunidad de ser de Jesucristo y canté con Seal, con Chris Dautry, con Yolanda Adams, compartí con Tyler Perry, ahí se formaron amistades y alianzas de producción para los proyectos que estoy desarrollando yo, libretos de serie y de películas. ¿Qué importantes son los latinos ahorita en esta onda? Los latinos siempre han sido importantes y ahora más que nunca nuestras voces las estamos dando a escuchar y las estamos haciendo sentir. Y yo creo que más que nunca tenemos que aprender del pasado para hoy en el presente unirnos mucho más y empezar a darle más importancia al idioma que hablamos y no el acento con el que lo hablamos. Necesitamos convertirnos en una comunidad, mi gente. ¿Dónde está la pareja? ¿Qué pareja? Mira, estoy conmigo, estoy conmigo, no, mi mamá está, mi mamá está aquí, mi mamá está por acá, pero mi mamá le da... Si mi mamá estaría acá, estaría sudando así, nerviosa. Así que no la quise hacer pasar por eso, pero... ¿No hay tiempo para el amor? Siempre hay tiempo para el amor, siempre. ¿Quién es entonces él? No, ahorita mismo el amor no tiene rostro ni nombre. A toda la gente linda de Miami Latin News, los quiero mucho, les saludo a Giancarlo, les mando muy buenas vibras, mi gente. Bendiciones. Para que me inviten si saben cómo me pongo.